Si te ayuda este vídeo me harías un gran favor suscribiéndote, activando la campanita y dándole un gran like a este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias. Podemos cazar esta libélula entre noviembre y febrero. Su horario de aparición es las 24 horas del día. Sale volando por el mapa. Tiene una tasa de aparición fácil. Si tienes alguna duda puedes dejármela en los comentarios. Tengo más vídeos de bichos y peces en el canal. No olvides echarles un vistazo. Muchas gracias.